La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, prepara la marcha nacional para este jueves 6 de junio, con el fin de llegar hasta la Asamblea Legislativa y pedir que la educación no se considere como un servicio público esencial. Además, protestarán contra el aumento en los productos de la canasta básica y el proyecto de ley que busca regular las huelgas. El presidente de la República, Carlos Alvarado, hizo un llamado al diálogo e insistió en que lo que el país requiere en este momento es generar empleo y paz social. Creo que hay espacio para conversar y para dialogar. Creo que tenemos que aprender de lo que hemos vivido sobre todo el año pasado y veo apertura para conversar de las diferentes partes. Es un proyecto que está en el Congreso, tenemos que conversar con el Congreso, tenemos que conversar a través del Ministerio de Trabajo con los diferentes sectores. Creo que hay margen para conversar y hacia eso creo que tenemos que encauzar la conversación. Tanto para APSE como para ANDE hay dos proyectos de ley que atentan contra la clase trabajadora costarricense. Se trata de los proyectos 21.049, la ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, y el proyecto 21.097, la reforma al Código de Trabajo para la regulación de los servicios públicos esenciales. Creo que lo importante ahora es conversar, como les dije, es conversar sobre esos temas. Es muy dañino una huelga en este momento para el país. Yo creo que lo conveniente, como dije, es paz social en este momento y generación de empleo. Además de este jueves, los docentes afiliados a la APSE estarán en huelga los días 7, 11, 18 y 25 de junio. Por otro lado, en Andes se reunirán este fin de semana para decidir si convocarán a huelga, luego de solicitar la intervención de la Organización Internacional de Trabajo. Gracias por ver el video.